Durante la gestión de nuestro director regional general de brigada, licenciado Nevis Luis Pérez Sánchez y de sus acompañantes, también hablamos del coronel Pérez Mato, quien es el director adjuntos de investigaciones criminales queremos informarles un listado de armas de fuego que fueron ocupadas, recuperadas y personas que fueron sometidas mediante estas armas de fuego hablamos de José Williams Rodríguez Álvarez y Juan de Jesús Tavera, estas personas fueron sometidas le ocupó la escopeta marca Maperi calibre 12 milímetros, un revólver marca 10 hueso calibre 38 que fue sustraído al señor Aníbal Ten Guillermo, hablamos de la gestión desde el 23 del mes 3 de este mismo año al día 9 del mes 6 en este mismo año, también fue apresado Ángel María Marte, a este se le ocupó la escopeta marca Maperi calibre 12 a quien le fue sustraído al guardián Estel Futuro, hablamos de Oliver Antonio Fajardo Baez, esta le dicen cara de piña a este se le ocupó la pistola marca Taurus calibre 9 milímetro y figura a nombre de Ramón Enrique Navarro Ramírez también fue apresado y sometido a la acción de la justicia, hablamos de 3 meses anterior a Víctor Manuel Acosta Molina y José Eduardo Molina, a este se le ocupó la pistola marca Blom Compact calibre 9 milímetro también apresaron y fue sometido a la acción de la justicia Humberto José Wallace Gómez a este se le ocupó la revólver marca Frankel calibre 38 sin ningún tipo de documento también fue apresado Junior Aracena Sánchez, a este se le ocupó una chilena a Leudi Antonio Eustate Taveras alia Chochola y Randy Rafael Sánchez Santiago alia Bismal a esto se le ocupó la escopeta marca Mot Molot calibre 12 y la pistola marca Globo calibre 9 milímetro sustraída al señor Miguel de la Cruz Cabriel también fue apresado y sometido a la acción de la justicia Danelby Jiménez Amésquita a este se le ocupó el revólver marca Dan Wison calibre 38 sin ningún tipo de documento Joel Ambioris Frías García, a este se le ocupó una chilena también fue apresado Ramón Anthony Pichardo Rodríguez alia Yona a este se le ocupó la pistola marca Col calibre 9 milímetro sin ningún tipo de documento Nelson Don Reyes Betances, a este se le ocupó la pistola marca Parabel calibre 9 milímetro sin ningún tipo de documento también fue apresado y sometido a la acción de la justicia Rafael Serrano Brito alia Shelly a este se le ocupó la pistola marca Luger calibre 9 milímetro sin ningún tipo de documento también fue apresado y sometido a la justicia José Antonio Reyes alia José Lito y Ochelo a este se le ocupó la pistola marca Broni calibre 9 milímetro sin ningún tipo de documento Wilfredi Brito Álvarez, a quien se le ocupó la escopeta marca Norinco calibre 12 propiedad de Vigilantes y Remesa Pablo Martín de la Rosa y Stalin Javier Vázquez Sanz se le ocupó la escopeta marca Michelle calibre 12 y la escopeta marca Kodi calibre 16 sin ningún tipo de documento la pistola marca Caranday calibre 9 milímetro propiedad de Luis Daniel Rosario Martínez sustraída en Strong y fue entregada la pistola marca Eco Firats matlo calibre 9 milímetro entregada por Rafael Capellán Rosario de Seguridad de la Discoteca Cris Club Jonathan Jiménez Sosa quien también fue apresado y sometido a la justicia al cual se le ocupó la pistola marca Eco calibre 380 con su cargador y tres cápsulas para la misma la cual portaba sin ningún tipo de documento la pistola marca Esmi Hueso calibre 9 milímetro fue entregada de manera voluntaria por el nombrado José Luis Paulino Abreu el cual le había sido sustraída al señor José Antonio Paulino Marmolejos también fue apresado y sometido a la justicia Ramón Alvarado Payano Alia León a este se le ocupó el revólver marca Rossi calibre 380 que portaba sin ningún tipo de documento con el cual hirió de bala al nombrado Fernando Barrera Mora estas han sido todas las armas de fuego que durante tres meses para acá han sido recuperadas y ocupadas a personas y al mismo tiempo han sido sometidos a la acción de la justicia en la justicia